Uno, ven aquí, ven, ven, sentado, ahí, muy bien, dame la manita, la mano, la otra, la otra, ahí, muy bien, corre, trae la pelota, ven, dámela, ven, sentado, coge el hueso, el hueso, el hueso, torpere, ven, ahí, muy bien, corre, dame el hueso, vanta, trae la pelota, la pelota, la pelota, ahí, corre, dame, dame, corre, bueno, sumo, échate ya allí, venga, venga, corre, allá, échate, venga, échate, venga, échate, 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 échate,